Esta va a ser la iruña del siglo XXI Esto está movilizado Ya seguiremos la movilización por aquí, por aquí, por aquí, por aquí abajo Llegaremos a estas torres que las vamos a tirar Y aquí vamos a hacer unas fechas para los amigos Seguiremos la movilización por abajo, por abajo, por abajo Esto tira, 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 pero bien tirado, tirado, tirado Queremos un huerto urbano Y así seguiremos por aquí el carril bici, carril bici, carril bici, carril bici, por aquí, por aquí Esta bajadica de aquí, llegaremos carril bici por aquí Hasta Pío XII, esto ya estará muerto Esto será para mí, tres ciclos, subir y bajar, subir y bajar Tres ciclos arriba, tres ciclos abajo Y seguiremos por aquí el carril bici Todo esto ya estará movilizado Todo entero movilizado, movilizado, movilizado Seguiremos por aquí abajo, por aquí abajo Más carril bici, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Seguirá carril bici Y está movilizado todo hasta aquí, por aquí, por aquí Y esto ahora irá así ¡Así! ¡Ay, ay, 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 ay! Ni un plazo a caer en mi guía Ni un comercio